Se ha dado una situación bastante interesante, única quizás en la historia moderna de países repúblicas bananeras, entre comillas se pone eso, así lo definen todavía los gringos, a países como Guatemala, El Salvador y Honduras, países de la República Bananera, así, resulta que hoy, pónganlo ahí en sus notas, escríbalo ahí, 22 de noviembre, hoy 22 de noviembre, recién acabamos de salir de acá del escenario donde esta comandante, oiga bien usted, comandante del Comando Sur, ex embajadora y era la representante de negocios hasta hace unos minutos, esta señora, hoy lo dijo ella públicamente que se va, se va, y usted dice, pero óigame, explíqueme bien cómo está esto, aquí empezamos a recibir ya todos sus mensajes, no se preocupe que vamos a irlos comentando poco a poco, porque estamos en directo y en vivo en esta transmisión de las redes, radio, redes, internet, Roku, canal de TV y estamos también con el Facebook, de igual manera con el YouTube, esto va a todos los rincones de la tierra, aquí nos están viniendo salvadoreños que están dando sus declaraciones desde ya, desde Australia, mira aquí tenemos este grupo de Suiza, de Suecia, aquí Canadá, obviamente la Unión Americana, su majestad la reina dice, imperial, comandante del Comando Sur, es que es bien interesante, esta señora casi nunca había dicho sí, yo soy también comandante del Comando Sur, y de hecho nos están diciendo acá que esto no es nuevo, que no lo conocían ustedes, aunque nosotros sí, ya lo habíamos mencionado que desde los, recuerden que esta señora lleva varios años, ya lo habíamos mencionado que era un cuadro importantísimo del Pentágono de los Estados Unidos de América, eso era lo que mandaban El Salvador, un cuadro importante de las estructuras militares del ejército estadounidense, la mandaban como embajadora, luego se dieron esos cambios que ustedes ya los conocen, y quedó como representante de negocios, entre comillas nuevamente, porque de negocios no hizo absolutamente nada, ahorita a lo que vino aquí es a lo que llegan todos los embajadores a estos países tercermundistas, llegan a confabular, y llegan a planificar derrocamientos de gobiernos desobedientes, y eso es lo que la comandante del Comando Sur hizo precisamente desde que fue derrotada su estructura política que había implementado Estados Unidos en El Salvador desde el 92, que era un bipartidismo, entre comillas también, porque ese bipartidismo simple y sencillamente era un eufemismo para destacar principalmente, para poner principalmente a sus políticos, a sus dos partidos políticos, a que le administraran un sistema económico neofascista, porque eso es el neoliberalismo que administró ARENA y el FMLN, y óigame, hicieron buen trabajo, lo administraron a perfección, a tal grado que El Salvador llegó a quitarle el primer lugar a Chile, como el país más privatizado de la región, se atreven a decir algunos, más privatizado del mundo subdesarrollado, se fue entonces su majestad la reina, se fue entonces la comandante, se fue entonces la ex embajadora, se fue o la fueron, por cierto, dice, pero nos quedamos aquí, seguimos trabajando, es que, es que ellas se van, pero el trabajo de desestabilización sigue, nos cuentan acá que dos terceras partes de los alcaldes han estado en reuniones constantes con esta comandante, y su comitiva de terroristas políticos, vestidos de diplomáticos, pero estos son mercenarios al servicio del imperialismo, que tienen a un país como lo es El Salvador, desesperadísimo, lo tienen viviendo en condiciones que ya muchos lo dicen, ya no aguantamos, dicen los salvadoreños, dicen muchos, ya no aguantamos la economía, ya no aguantamos, que no podamos ni siquiera cumplir con nuestra canasta básica, ayer nos mandaban ahí estos, estas fotos y estos videos, en donde hay familias enteras, que han salido, allá, a las calles, con unas banderas blancas, lo que no entendíamos, y les decíamos, pero cómo está eso, que, banderas blancas, cómo, por qué, si aquí no hay guerra, aquí tal vez no hay guerra, nos dijo, pero hay hambre, hay hambre, hay desnutrición, eso, hay aquí, en El Salvador, bueno, recuérdense, aquí estamos siempre con lo último, hoy, entonces, anoten, 22 de noviembre, declaraciones, que acaba de hacer públicas, la señora, ex embajadora, que se va, y que ya arregló las maletas, y que dice, queda en pausa, las relaciones, dice, de ambos países, quedan en pausa, y qué significa, que quedan en pausa, bueno, ella lo que dijo es, de que el trabajo sigue, ellos siguen reuniéndose, ahí por, los grandes locales, que tiene la embajada, siguen reuniéndose, con, sus agentes, como, disfrazadas, de fundaciones, de ONGs, porque ellos siguen, con sus agentes, en este caso, mercenarios económicos, mercenarios políticos, que se ponen el traje, de esas fundaciones, como la funde, como la, las fundaciones, que llevan apellidos, de los oligarcas, fundación Poma, fundación Criete, fundación Palomo Sol, fundación, y así, la lista es larga, mercenarios, económicos, criminales, y asesinos, que lo que están haciendo, es lavando millones de dólares, en vez, de que se inviertan, aquí en esta gente, que hoy dice, no poder, ni siquiera cubrir, la canasta básica, no se olvide, escribir Fusades, si, si, claro, aquí está, aquí está, esas son de las principales, acuérdense ustedes, que Fusades, fue fundada, aquí en Washington, por USAID, en aquel momento, se había puesto, la máscara, de USAID, pero era, la agencia, central, de inteligencia, porque este es un trabajo, que la CIA, no lo podía hacer, muy así, muy descarado, muy abierto, porque todavía, hay algunos congresistas, y senadores, no corruptos, que todavía, denuncian, el terrorismo internacional, de su país, todavía hay algunos, inclusive hoy en día, obviamente, es una minoría, super minúscula, que no tiene impacto, más sin embargo, los medios se preocupan, por eso, la CIA cambió de nombre, y le llamaron USAID, no es que la CIA, haya cambiado de nombre, la CIA sigue, nos referimos, a fachadas, a fachadas, de ONGs, que ellos, han, mandado, alrededor del mundo, oiga, oiga este dato, El Salvador, está solamente, atrásito de Haití, y de Nicaragua, hoy, y algunos, se tuvieron que ir, porque sabían, que lo que les tocaba, era la cárcel, porque llegan, a desestabilizar, llegan, a dividir, llegan, a fraccionar, llegan, a destruir, llegan, a perpetuar, los intereses, de, unas, élites, gringas, no podemos decir, los intereses, de los Estados Unidos, tampoco, porque no vienen, a defender, los intereses, de la mayoría, de gringos, que viven, en la pobreza, no, 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 a esto se refiere, a unas, élites, se fue, quien en vida, fuera, la ex embajadora, comandante, del comando sur, no se vayan, a asombrar, que ya la van a ver, con su boina, su M16, sus botas, y su traje militar, como lo era, antes de haberse venido, comandante, del comando sur, va, a trabajar, decía ella, misma, con la general, de cuatro estrellas, que mire, mire como avanza, Estados Unidos, que interesante, en los derechos, de las mujeres, hoy, la comandante, del comando sur, a nivel regional, o sea, de toda esta zona, no solo de El Salvador, es una mujer, mire, que interesante, que bonito, como, como se le empodera, a la mujer, en los Estados Unidos, interesante, eso fue lo que dijo, la ex embajadora, me voy, de regreso, de donde vine, al comando sur, y hoy, le voy a ir a ayudar, a mi colega, que también es mujer, general, de cuatro estrellas, mire lo que ha tenido, El Salvador, desde 1992, por no irnos, pues, a desde antes, El Salvador, ha tenido, como representantes, en las embajadas, a mercenarios, mercenarios, que se van, con mucha sangre, en las maletas, sangre, porque, dejan a un país, en hambre, con un terrorismo, permanente, con unidades, paramilitares, que ellos, controlan, financian, y entrenan, todo el tiempo, porque acá, el aparato militar, está controlado, por ellos, queríamos, dejarle esta nota, porque, mire como nos han invadido, todos ustedes, con todos esos mensajes, disculpen el caso, vamos a estar comentando, en la parte tres, porque aquí, usted, ha sido contundente, en todo, usa out, gringa, afuera, saquen, a esa, vieja, que alegría, que ya se fue, se lo decía, desde antes, esta, era una terrorista, desde Los Ángeles, California, Marilán, nos dice, pero oigan, mucho cuidado, por lo que viene, porque hoy, nos pueden mandar, a otro monstruo, peor, que esta terrorista, desde Marilán, nos dicen, con conocimiento, de causa, hay que prepararse, porque dice, ahorita, ellos están, movilizando, a un gran número, de, líderes, municipales, dicen, en El Salvador, se están reuniendo, y se están reuniendo, con más, personajes, de la asamblea, legislativa, algunos ministros, incluyendo, también, personas, de medio, nivel, ojo, con los yanquis, el peor enemigo, de nuestro país, saludos, desde Washington, por favor, díganle, a la señora, esa, Gil, la cancillercita, esa, que no nos ofenda, diciendo, que estamos, criticando, a Estados Unidos, el país, que, la mano, que nos da, por favor, que no salga, con esas locuras, porque aquí, si yo no trabajo, no como, aquí, el imperialismo, lo que hace, es quitarme, impuestos, y más impuestos, para pagarles, a personajes, como esa terrorista, que ya, la sacamos, bueno, y tiene más, pero por tiempo, no lo podemos leer, vamos a ver, nos vamos a Nueva York, el colectivo, acá dice, desde Ottawa, Saludes, ya era tiempo, dice, hay que aprenderle, a los indígenas, de Bolivia, dice, que han sacado, a los gringos, mire, que interesante, tenemos mucho, que aprender, Saludes, y los felicitamos, Cochabamba, Bolivia, que vivan, nuestros hermanos, salvadoreños, gran triunfo, gran triunfo, pero hay que ver, que viene después, aquí, nosotros, los tenemos, a ellos, 24, 7, acabamos, de celebrar, elecciones, y celebrar, victorias, contundentes, Viva, Hugo, Chávez, Venezuela, mire, que interesante, desde Maracaibo, Saludes, para todos, y todas, infinidad, de mensajes, poco tiempo, pero, saben, manténgase, en sintonía, porque ahorita, vamos a regresar, con la parte 3, y si les prometemos, que haremos espacio, porque, es que, ustedes son una gran escuela, este medio, este medio, es de ustedes, y este medio, se ha hecho ahora global, con una gran audiencia, porque mire, cómo interactuamos, usted, importa, esencial, esencial, clave, para el triunfo, de este medio, seguimos, y no se vaya, y no se vaya,